El Gigante de los Sonidos en México La neta pidan una tanga a su vieja Y con ese alarma La neta tienen el mismo tamaño Y si es de hilo dental Dicen que hay mayor precaución Así es que Vamos a bailar Este siguiente tema Se lo quiero dedicar para ustedes El tema nos dice nada más Un, dos, tres Ahí va Simplemente Que se vaya a parar Salsa Espectacular Suéltala Aza para chayito, sárate Ritmo peligroso Aza para chino, la chiquis La chiquis banda y el panchito Mira Para el sonido de moda de Prado Disco móvil Panamá Hermanos Contreras Y producciones y el gordo Aza para el pesejado el Kevin Para panchito La chiquis La reina de reina La reina de reina Y el pimpón irá Suéltala papi La china de prados La china de prados La china de prados Se llama Se llama es Ilusión para toda La Havana ¿Qué pasó papi? Que suene Que suene Que suene El Hawái Aunque suene La chiquis Que suene Para el amigo Gerasen, Naucalpan City, Latin King. 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 Se llama... Suelta... Se llama... Se llama... Se llama... Se llama... Gracias por ver el video.